Tenemos una llamadita, porque señores esto no puede ser, esto no puede ser señores, esto no puede ser, los profesores no pueden En un país que lo que más necesita es hora de clase y aprovecharla al máximo, venía hora de que van a cogerse una semana extra, no, no puede ser eso, no puede ser, tienen que dar clase hasta el día 20, en eso estoy de acuerdo con el Ministerio de Educación Por eso yo siempre planteo la tesis de Mao Zedong, hay que luchar con ventaja, con razón y sin sobreposarse Porque la verdad es que eso lo deja muy mal parado a los profesores, muy mal parado señores Vamos a esperar que los profesores, porque eso le haría mucho daño al sindicato, al ADP, si por la mala se cogen el tiempo que no le corresponde para las vacaciones Esos muchachos lo que más necesitan es aprovechar al máximo y más mínimo minutos de clase para que aprendan porque bastante más no saben leer y lo que leen no lo entienden No saben ni sumar ni restar, no saben matemáticas, no saben geografía, no saben historia, no saben, no saben nada Y si los maestros cogen tres meses de vacaciones, en Semana Santa cogen otro tiempo Por Dios, pero vamos a ser más conscientes Bueno mi amor, ¿cómo tú estás? Hola Omar, ¿cómo tú estás? Omar, por eso es que tú en este país está de cara a día peor, es una situación Ahora yo te voy a decir una cosa, oye, nunca se ha visto una vacación antes del 20 ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca, nunca Antes cuando estaba uno más joven que estaba en la secuela, que el 22 era que se salía Ahora se puede salir el día 20, pero ¿para qué van a ser esos muchachos de día ahora? Me siento un bojo y yo voy a chatear y a ver un tantas Oye, lo de este país es un absurdo en todos los lados, este país es en bromo, señores Porque oye, está bien, yo defiendo a los profesores, pero cuando tienen su derecho Claro, claro Pero es un error de los más grandes que pueden cometer en el ministerio, ya que de San Francisco Macorio, del país entero No, no, señores, por eso que después le niegan su vacación y no tienen derecho a reclamarla, porque ellos tienen una vacación de todos los días Eso es verdad Cuídate mucho Cuídate tú también No, pero es una cosa, señores, es un absurdo Este es el país de los absurdos, la gente se ha vuelto loco aquí La gente ha perdido la razón aquí en este país Buena tarde Buena Sí, buena Buena Sí, le escucho Omar A la gente los unen Y a la herencia los los salen Y los apaguen juntos Dije, ¿qué verdad? Yo no quiero hablar de eso porque el otro día hablé y un amigo me puso guapo Porque la gente no quiere que le digan la verdad Y yo he visto que eso es una estafa que, imagínate Entonces la gente se pone guapo Porque la gente lo que quiere es que le van a pagar Para que la gente, entonces, no le gustan las verdades amargas Y eso de los rosarios, señores, eso es mentira Pero ya eso se admitieron comunicados Este es el pueblo, este es el pueblo más zángano que yo he visto Tu pueblo zángano que le gusta que lo engañen Buena tarde